La vuelta del castillo es como traza un Pokémon que se llama Honeth... Honeths. No... ¡Uh! Puedo entrar por las matas super altas. Vale. Honeths. Este definitivamente no es. Pero no me vendría mal un Pokémon de planta. Porque... Necesito... Porque es probable que necesite al final a alguien con corte. Un Odis... Tal vez. Voy a ver lo que le quito. No sé por qué cojo el Stylus para atacar. Honeths es acero fantasma. ¿Qué clase de clase es esa, tío? A partir de cuarta y quinta generación empezaron a meter combinaciones de clase que no entiendo. Porque un fantasma de acero... El fantasma de la tecnología... No me lo explico. No te cures. Vale. Voy a intentar capturarlo. Le voy a tirar una Super Ball que creo que no tengo nada peor. Bujo Ball. Mayaball. No. Mayaball me lo guardo para alguno de agua. Super Ball. A ver. Puedes prescindir de corte por ahora. Bueno, pero por si acaso voy capturando alguno de planta porque nunca se sabe. No tengo ninguno de planta, ¿verdad? Bueno, si tengo el Cervatillo. Tengo la Cabra. Ahora que lo pienso. Es de planta. Sube niveles. Disparo Lodo. Veamos de qué puedo prescindir. Es más, ¿cuánto quita? 55, preciso 95. Bofetón Lodo. Puede fallar de vez en cuando, pero es mejor. Odis. Registrado. Nombre para Odis. Nombre para una planta con patas. Que luego se convierte en una flor con patas. Porque a mí. Hostia, espérate. Sí, espérate. Es como una hoja de marihuana. Cómo era la... Cómo era el dicho este de los fumadores de hierba. De que siempre es no sé qué en alguna parte. Hostia, macho. No me acuerdo ahora. 420 swag. Hostia, no me acuerdo. ¿Alguien recuerda la frase hecha esa? Ah, pues 420. Vale. 420. ¿Puedo ponerle los símbolos esos? ¿Puedo ponerle dos puntos? No, dos puntos. Para los japoneses no existe, por lo visto. Bien, pues... De todas formas, te he tirado los números. Lo voy a poner 4.20. Estupendo. Vale. Esto es algo. Y algo... Un momento. Algunos pokémons se esconden entre los arbustos más altos. Incluso que yo. Es una persona. Pensaba que era una pokébola amarilla de MT. Es más, quiere luchar contra mí, el cabrón. Se llevaba hasta la mochila y todo. No es de los... No es un chiquillo ni nada. Fletching. ¿Me sacas? Nada más que tienes un pokémon y es Fletching. Te puedes haber evolucionado ya, seguro. Jonadest es un pokémon de tipo... Ah, es nuevo de esta generación. Ya hacía que no me sonaba. Tiene la particulada de bla bla bla... Cosas. Intentar... Intentar los párrafos ponerlos en varias partes o algo. Es jodidamente difícil de leer. Borrarlo no, pero que sepáis que si ponéis un comentario de... Tan largo... Es que no voy a poder ni leerlo. Es un entrenador. Estaba intentando... Estaba pensando en ir en el combate. Sí, es un pokémon volador. ¿Por qué no estoy utilizando el ataque de tierra? Pues no lo sé. No tengo ni pajolera idea. Un momento, no le afecta. Mierda, claro. Vale, lo estoy pensando al revés. Pues derribo. Busco a Honedge, pero... Es raro, o sea... Honedge es raro. ¿Es raro de encontrarlo? Imagino que sí, ¿no? Podremos hacer algún derribo que acerta al enemigo. Sí, y no lo mato. Es algo complicado. O sea, pero que es un poco... Esta vez no tengo una hora para quedarme aquí dando vueltas. Yo se lo aviso. Ah, intentaré buscarlo. Intentaré buscarlo. Lo que es raro es encontrarlo, caro... Hombre. Ah, encontrarlo, macho. Es que tiene... Cara susto. No sé quién está intentando aprenderlo. Ven a Fleck. Cara susto es una mierda... Por ahora. Para lo que quiero, que es pasarme la historia por ahora. No, no quiero aprender casos. Correcto. Sigue en pie lo de que voy a... Voy a dejar a... Lo decidí ya. Voy a dejar a Combushken ahora. Me meteré por los matojos. Voy a seguir buscando. Ah, mira. Ahí hay una Pokéball. Y lo dejaré con algún Pokémon que pueda parearse. Por cierto. Necesito... Mirar en alguna página con qué Pokémon puede... Puede criar, puede tener huevos Torchic. Porque me parece que eran... Eran Pokémon... No eran Pokémon pájaro. Eran Pokémon tipo... Creo que con Pikachu y cosas así. Había varios. Me parece que varios de los que tengo se podían. Lo miré un poco, pero no me acuerdo la mitad. Había... Con la cabra que tengo se puede... Uh, hola. Sentret. Ay. Creo que voy a pasar de ti. No sé. Sentret me mola. Es el inicial... O sea, el de la primera... La rata de la segunda generación. Y está guay. Pero a estas alturas del juego, pues ya no. Es un gato que a alguien se le ha olvidado cuidar. Es un gato abandonado. Voy a ver cuánto te quito. Si te mato... Lo siento. Si no... Tal vez te capture... Spuren que se convierte. Porque así... Así sin evolucionar es bastante feo. Un ataque rápido. Me juego. Bien. Lo podría capturar. A capturar Pokémon. Si es gratis. Me están jodiendo. Los capullos. Super Ball. Cerca de 100 Pokémon con los que cruzar a Torchic. Ah, guay. Creo que con la cabra... Confírame. La cabra lo puedo cruzar. Me parece que lo voy a cruzar con la cabra. A ver qué sale. Cruzar a Torchic con la cabra. Seguro que sale algo interesante. Es pur atrapado. Bien. Un gato despeinado. Es macho, me parece, el que ha atrapado. ¿Cómo demonios llamo al gato? Pokémon moderación. ¿Qué clase de...? ¡Es psíquico! Mmm. No tengo ningún psíquico todavía. Y los psíquicos me gustan. Protege con las orejas el órgano con el que irradia su intenso poder psíquico para evitar que se escape al exterior. El cerebro. ¿Qué es decir? Igual que todo el resto de personas y animales. Psíquico. Gato psíquico. Y los que sepáis en qué evoluciona, si es algo bueno, pues... Algún nombre que tenga que ver con la evolución. Mejor que con esta cosa fea que... El pobrecico parece que no le han dado de comer en su vida. Da penica. Al nivel 25. Creo que me han dado al 10 o al 11 o al 12. No queda mucho. Siempre puedo farmear un poco. ¿Es buenísimo el gato este? Ah, mira, pues. Mira qué bien. ¿Cómo te llamas? Es Pur. No tengo ni idea de cómo llamarlo. Evoluciona en Miaustic. Ni idea. Decir nombres. Estoy viendo a ver. Voy a aprovechar para beber un poquillo. Decir Mystic, Miaustic... Mystic está escrito mal. No se me ocurre nada. Un gatico. Juanel se encuentra salvaje en la ruta 6. Esto es la ruta 6. Casi seguro que es la ruta 6. Como el gato masoca... ¿Era un gato lo del Zelda Skyward Sword? Lo borré de mi mente. Pero qué nombre tenía ese gato. ¿Qué nombre tenía ese gato? No me parece mal. ¿Alguien se acuerda... ¿Alguien se acuerda cómo tenía... Qué nombre tenía el gato del Skyward Sword? Porque yo desde luego que no. Ah, es decirme porque este... Hay probabilidades de que lo use. Este Pokémon sí que puede que vaya al equipo. Miui. Hostia, es posible. Miui. Pues puede ser. Me suena... Ligeramente. Vale, vale. Pues miui. Miui no está mal. Por ahora vas a la caja. Puede que... Cuando reestructure el equipo... Que tendrá que ser más pronto que tarde... Te vuelva a sacar. Ni siquiera me he podido mover ni un paso. Los Odis me comen. Fuera Odis. No me interesa lo que me vender. Debería o curar a Vazbani... O poner a... Voy a curarlo. Porque me interesa que suba a nivel. Bueno, me interesa que suba a nivel. No sé si lo voy a seguir usando luego. Por cierto... Por cierto... Pokémon... ¿Qué llevas... ¿Qué has cogido? Super Ball. Estupendo, mira. Una Super Ball gratis. Una Super Ball gratis. Una Super Ball gratis. Posee la apariencia diferente de si es macho o hembra. Un momento. ¿Son los dos gatos esos que eran uno blanco y otro azul? ¿O eso es otro Pokémon totalmente distinto? Pero por Dios, esto está plagado. No. Más gatos no quiero. Son el gato azul y el blanco ese. Anda. Yo pensaba que esos eran sin evolucionar. Parecían sin evolucionar. ¿Puedo salir ya de aquí? Tengo miedo. Quiero experimentar todo lo que Carlos tiene que ofrecer. Empezando por un combate. No tienes otro sitio para experimentar, ¿no? Oh, Dios. La Turita has perdido, ¿eh? Asunción. Illuminis. ¿Qué eres tú? ¿Y por qué no debería destruirte? Dios santo. Creo que debe ser un Pokémon. Bicho o Bicho Hada o algo así. Derribo. Ante la duda normal. Mierda. Ha evitado el ataque. Creo que voy a tener que huir. Voy a cambiar a otro. ¿Quién le pone nombres a esas tipas? Lo más curioso es que... El equipo de doblaje. Porque los nombres de los entrenadores los traducen. Super amigo, te estás quedando un poco atrás y no puedo permitir que eso ocurra. Pondrán a ser Neas. ¿Qué en cojones es ser Neas? Ah, pero ese es el ciervo. Bambi. Ah, no lo sé. Es que no me gusta mucho su diseño. Seguro que está chetísimo, pero... Pero por ahora no lo sé. Qué poquito le he quitado. Ataque rápido tendrá que ser. Ahora que me lo acaban de bajar. Ah, uno más. A ver. Te voy a explicar cómo funciona esto. Si me sigues haciendo ataques de estado... No vamos a llegar a ninguna parte. Mierda, se ha recuperado PS. Pues más ataques rápido. Hay un tío que te daba... Es verdad. En el pueblo anterior, ¿no? No estoy muy lejos. Podría sacar al gatete. Que si le enseñaba un Pokémon psíquico... No llegamos a ninguna parte, ¿eh? Me daba algo, es cierto. Venga. A ver qué más me puedes hacer. O no, me está bajando la evasión. Si no me atacas, no te sirve de nada bajarme la evasión, señora. Por favor, muérete ya. 10 a 1 que va a utilizar lo de curarse la vida en el siguiente turno. Pero si hago ataque rápido, me da igual. Ya, ya. Te queda un soplío. De verdad. Entrenadores de Pokémon asquerosos. Nada más cambiar estados. ¿Qué cambia cada día? El legendario. No, ya, ya. Sí, el legendario ya me di cuenta que era el legendario. Sois geniales. Con razón tiene tanta fama los entregadores de esta región. ¡Hombre, me han dado mil dólares! Bien. Me has pagado la entrada al castillo. Por lo menos. A ver, aquí tiene que haber algo. ¡Uh! Hola. Esto es bastante confuso. Este es el... Un momento. ¿Este es el que me estáis diciendo? ¿La espada? Me cago en. Oh, lleva la funda y todo. ¿Este es el que estaba cheto? Con el diseño nadie lo diría. Tiene nivel 11. Vamos a probar ataque rápido, a ver. ¡No afecta! Los ataques de tipo normal. Explícame eso, cómo funciona. Eh, vale, pues... Alguien que no lo mate. Imagino que un Ember de Fenifalco no le hará mucho. ¿Es fantasma? Ah, es verdad, es que... Madre mía. Cualquiera... ¿Por qué es fantasma? Es una espada. Asco a saber. Mierda, es fantasma acero. ¡Ups! Mierda. Vaya. Cierto. Bueno, ya está muerto. A ver si me sale otro. Pero no me parecía cuando... O sea, cuando vi las imágenes... Ya sé que era raro. Ya sé que era raro. Lo estaba buscando, precisamente. No me parecía que fuera... Gran cosa, no sé. Por el diseño de la espada. Dije, bueno, si es una espada está bien, pero... No pensaba que fuera... Tan bueno, como decís. Mientras me siga metiendo en los matojos... Como aquí aparece más Pokémon que en la guerra. Algún otro me encontraré. Con un poco de suerte. Mientras no sea como Pikachu. Y decíais que ese sale... Que... Sale poco como macho, ¿no? O me lo he inventado yo. La próxima vez intentaremos usar Ember. Ahora es la primera de cambio. Fantasma acero. Algo que no le afecte mucho. Ni idea. Electricidad le afectará también al acero, ¿no? Tendría sentido. Sale poco de macho. Impatrona de Pikachu. ¿La tierra lo mata? Es que no sé. Acero me pierde un poco. Sé que le afecta fuego. Pero electricidad afecta... A... A la espada. Por usar a Pikachu la próxima vez. Tierra será súper efectivo. No estaba pensando en usar tierra. Fenifalco y picotazos. Vale. Cosas de vuelo. Un momento. Coño. Voy a ganar este combate. Será mi primer... No sé quién eres. Será mi primer paso adelante para hacerme mayor. Será un chiquillo. En efecto. Oh Dios, tiene dos Pokémon. Vale. Este era... ¿Qué? Agua, tierra, veneno... Alguna cosa rara. Veneno, agua. Voy a ver si lo puedo matar con... Con Bad Bunny. Bien. Bien. Veneno, lucha. Ya se inventan. Bien. Vidril. Vale, bien. Este sí que te va a sacar en función... Avena Fleck, por ejemplo. Bien. 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 equipo. Me gusta doble equipo. Porque mejorar la evasión está muy cheto. Es que no quiero quitar Impact Trueno porque necesito ataques. Y Bola Voltio solo tengo 10. Y Onda Trueno el estado alterado para capturar Pokémon está guay. Me voy a quitar Impact Trueno. Tengo ataques rápido. Ya lo lamentaré después. Pero bueno. Es que lo de mejorar la evasión luego está muy cheto. Que no te puedan atacar. O sea, ha fallado, ha fallado, ha fallado. Dices, por amor de Dios. Cosa más insoportable. Vale, creo que ya he explorado todo lo que tenía que explorar. Aquí voy a ver si encuentro otra espada. Esto no es una espada. Y me gustaría llegar al Snorlax un día de estos. Es muy rara. Ahora no me jodéis que es muy rara. No, bueno, Pikachu. Pero Pikachu no es raro. Lo que pasa es que Pikachu no me salió a mí porque soy negro. Pero no por otra cosa. La espada esta. Ahora que sé que es rara no me saldrá. Es lo malo. Ahora que lo sé es cuando no me sale. Pero bueno, un par de veces más. No pienso estar 20 minutos, media hora como el otro día. Y por 20 hay que decir 55. Ah, vamos a hacer un trato. Sí que... No, sí. No es tan rara. Ya sé que no será tan rara. Pero... Pero... A lo mejor dije que no iba a capturar Pokémon fuera de cámara. Si es alguna cosa que me decís, captúralo, captúralo. Sí que puedo ir a capturarlo a postica, ¿sabes? Así que a lo mejor el próximo día tendré un... ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! Un momento. ¿Cómo coño llego ahí arriba? Eso es una MT. Odis, ya vale. No seas mono del primer bosque. Carga tóxica. No creo que lo utilice, pero vale. Vale. Dos veces más. Si no aparece, me piro. Así que ya sabes. Aparece tu gato abandonado. No eres una espada. Pero ya digo. Si no, lo haré fuera de cámara y punto pelota. Es tontería estar alargando esto más de lo necesario. Ven conmigo. ¿Qué? Un Nincada. ¿Este en qué se convertía? Porque creo recordar que... No sé si recuerdo mal, pero este tío estaba cheto. ¿Puede ser? A ver, ataque rápido. Nincada era bueno, ¿no? Sí, me suena a mí que se convirtiera en algo bueno. Ninjask. Ah, o sea, ninja. Puerto, ¿qué es? Es macho. No recuerdo. Creo que este también era de... Depende del sexo. Te dan los dos. Vale. Un último ataque rápido. No lo mates, conejo. No me toques los huevos. Bien. Vale. ¿Es tipo bicho? Pregunta. Me acabo de quitar un poquito de vida, ¿no? Casi ni se nota. Yo creo que... Yo creo que lo puedo capturar. ¿Es tipo bicho? Pregunta por usar la maya ball. Bicho tierra. O sea, que la maya ball debería afectarle. Sí, pero el sedinja creo que estaba muy cheto. No te resistas. Guay. Un momento, pero si el sedinja aparece en un hueco... En un hueco... Extra. ¿Le podré cambiar el nombre al sedinja? Vale, tú te vas a llamar... No lo sé. Alguna cosa bicho o ninja. O algo por el estilo. Como se ha pasado casi toda la vida viviendo bajo tierra, no ve bien. Las antenas le ayudan a orientarse. Tiene radar. Ah, en el inspector de motes. Bueno, vale. Decir. De motes para... Dinkada. Que no me acordaba el nombre. El bastión de batalla... Pero el bastión de batalla... No sé dónde coño es. Garrapata. Se parece un poquillo, pero... Afro Samurai... No, pero... Afro Samurai en todo caso sería... Al otro. Porque en teoría ocupa otro espacio. Sería... Sería como otro... Otro Pokémon distinto. A lo mejor Afro Samurai le pondría al otro. El Afro Samurai molaba un huevo. Eh... Eh, 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 eh. Casper no es fantasma. No tiene nada que ver. Es que es un escarabajo. ¿Qué nombre le pones a un puto escarabajo? Sedin ya solo tiene unos... Uno de... Ya, sé cómo funciona el Pokémon ese, pero... Creo que era muy difícil darle o alguna polleza así. Y era súper rápido y quitaba de la hostia. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Escarabajo dorado. Solo me queda despertar Snorlax para llegar. Bueno, eso ya veremos las cosas cuando las veamos. No nos adelantemos a los acontecimientos. Escultura. Ay, había algo... Con las esculturas. No, pero sí que parece una escultura. Mira, ¿por qué no? Ah, eso que solo afectaban los momentos superespeciales. ¿Le pongo escultura o no? Creo que sí. Galvantula. Pero es una... Es una tarántula, ¿no? No es... Pero es que las esculturas son como más... Como de... Esqueleto. Esta se parece más a una escultura, yo creo. Mira, si... No utilizaré a este, utilizaré al otro. ¿Qué demonios más da? Creo que lo he escrito bien. Espero que sí. Vale. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, que es que tengo que ir por arriba. Me cago en... Eh... Fuera, gato. Vale. Vámonos de aquí. Adiós. Luego hay otra ruta que se me ha... Que no he ido todavía por la parte de la izquierda. Si tengo que volver al palacio, pues intentaré ir por ahí. Eh... Debería curar a los Pokémon. Cambiar al gato... Por alguien... Y enseñárselo a... A... No recuerdo en qué casa estaba. En qué casa estaba el que me decía... Que quería ver un Pokémon psíquico. Espero que no se lo quede, por cierto. Guarda antes de enfrentarte a Snorlax. Buena idea, porque lo quiero capturar. Tengo una... Una Ultra Bola postica. Probablemente la use con él. O una Turnobol. A ver. Eh... Tengo esto hecho una mierda. Porque intenté subir a los Pokémon que tenía por aquí. Pero no lo hice. Eh... Gatete. Va a sacar al conejo y poner al Gatete. Supongo que lo tendré que tener en primer lugar. Probablemente. Tengo Pokéball por ahora. Tengo varias Superballs. No, no voy... Ahora mismo no voy de... No hay mal de Pokéball. He curado a los Pokémon, sí. Eh... ¿En qué casa estaba el que quería ver al Psíquico, por cierto? Tú no eres una casa. Tú eres un hotel. Hay tres casas en el pueblo. No puedo tardar mucho. Ah, naturaleza de Spur. Momento. Los Pokémon... De tipo siniestro me dan muy buenas vibraciones. Tú eres... Tú eres un capullo. Mayormente. Eh... Voy a ver... Voy a ver... Cambia cada día el tío este. Estupendo. Voy a... Voy a ver porque creo que el Panda... Es siniestro. O me lo he imaginado yo. Espero que... No sé. A lo mejor es al evolucionarlo solamente. Ya verás. No, no quiero cobrar los Pokémon. Me he equivocado. Tú... Tipo lucha. Mierda. Luego era lucha siniestro. O sea que tengo que evolucionarlo. O sea que... Me joda. Mayormente. Eh, no. Tú no. ¿Dónde está mi conejo? Gato. Fuera. Que es que creo que le daba a sacar, ¿verdad? Mover Pokémon. Ahí. Vale. Pues ha sido un poco decepcionante. Pero bueno. Pues ha sido un poco decepcionante. Me jod. Me jod. Fe. Me jod.